No, 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 no Deje un mensaje en tu teléfono Algo prohibido Busquemos un lugar Yo quiero estar contigo Tú quieres estar conmigo Deje un mensaje en tu teléfono Algo prohibido Busquemos un lugar Yo quiero estar contigo Apágame la luz Que esta noche en mi cuarto Solo quiero que estés tú Apágame la luz Apágame la luz Que esta noche en mi cuarto Solo quiero que estés tú Apágame la luz Dale, apágame la luz Mañana si te la pago voy a quitarte la justa Dos pa' dormir, pátate con la puta Yo sé que te encanta Yo sé que te gusta Tú tienes que el mojito pa' amarrarme en la lluvia Tú eres candela Yo sé que tú eres candela Yo te voy a apagar la luz Si tú me prendes esta vela Si tú me prendes esta vela La flau natural de los que no se quitan esta noche Voy a quitarte lo de señorita Apágame la luz Apágame la luz Que esta noche en mi cuarto solo quiero que estés tú Apágame la luz Apágame la luz Que esta noche en mi cuarto solo quiero que estés tú Apágame la luz Dale, apágame la luz Baby, tú me tienes como loquita por ti Me rindo ante tus besos, sabes bien que eso es así Tu locura a mí me mata Cuando me mira, me pongo sata Y ponte como tú quieras Yo sé que tú eres bruto, pero tú sabes que yo soy una fiera Prometo darlo todo en la primera cita Si tú eres mi chacal, yo seré tu señorita De que me saques tu teléfono Algo prohibido Busquemos un lugar Yo quiero estar contigo Apágame la luz Apágame la luz Que esta noche en mi cuarto solo quiero que estés tú Apágame la luz Apágame la luz Que esta noche en mi cuarto solo quiero que estés tú Apágame la luz Dale, apágame la luz Besito a cun cun, besito a cun cun Tú y yo, yo y tú Besito a cun cun, besito a cun cun Dale, apágame la luz Besito a cun cun, besito a cun cun Tú y yo, yo y tú Besito a cun cun, besito a cun cun Dale, apágame la luz La corporación Directamente de los compañones Chino DJ K-pop Black, 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 cool From Park Salvia, no diga Señorita Ayana Chaca Empezamos hoy Y terminamos mañana Gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua Apágame la luz Apágame la luz Apágame la luz Apágame la luz Gracias por ver el video.